Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es. A continuación explicaré cuáles son las principales diferencias que existe entre invertir en un país o en otro país. Me estoy refiriendo a los mercados financieros o a las bolsas de valores. ¿Cuáles son las principales diferencias que existe entre invertir en los Estados Unidos, en cualquier mercado europeo o en cualquier mercado latinoamericano? Este análisis será muy interesante para que decidas dónde te conviene invertir y cuáles son los riesgos que te conviene asumir. Así que comenzamos. Lo primero que debemos entender es que las bolsas de valores se mueven por precios y que el precio se mueve hacia arriba o hacia abajo por las fuerzas de la oferta y la demanda. La oferta es la venta y la demanda es la compra. Por ejemplo, si en el mercado existen más compradores que vendedores, los precios irán hacia arriba. Si existen más vendedores que compradores, los precios se moverán hacia abajo para que un mercado funcione de manera correcta. Deben existir suficientes inversionistas, traders y operadores, ya que ellos a través de las compras y las ventas determinarán la liquidez de ese mercado. Y la liquidez es lo que permitirá la correcta formación de precios en la bolsa de valores. Cuando hablamos de liquidez, estamos haciendo referencia a la cantidad de operaciones de compra o de venta que ocurren en la bolsa de valores, ya que es este tipo de liquidez lo que permite que todo el que quiera comprar, compre, porque siempre hay oferta. Y que todo el que quiera vender, venda, porque siempre hay demanda. Por el contrario, cuando un mercado es ilíquido o cuando una acción es ilíquida, es muy difícil o prácticamente imposible vender sin sufrir graves pérdidas, porque no hay quien compre y los pocos que compran prácticamente lo pueden hacer al precio que quieran, por lo que este tipo de situaciones se presta para la manipulación de los precios. Es por este motivo que solo se recomienda invertir o hacer trading en mercados o activos que sean muy líquidos, donde ocurran un suficiente número de transacciones que permitan la formación transparente de los precios. El análisis técnico y gráfico es obsoleto cuando se realiza sobre activos y líquidos. En este sentido cualquier mercado o bolsa de valores, en los Estados Unidos de América, Europa o Latinoamérica, tienen un similar comportamiento. Se guían por las leyes de la oferta y la demanda. Y como inversionistas y traders, lo que debemos cuidar es que el mercado, la bolsa, el activo o el instrumento sobre el cual deseamos invertir sea lo suficientemente líquido. Una de las razones por las que, por ejemplo, aquí en Experium, invertimos en acciones o en activos de los Estados Unidos, es porque son muchos, ocupan todos los sectores de la economía y hay muchas especies de donde escoger. Por lo tanto, es un mercado muy líquido, muy profundo y muy amplio. Por poner solo un ejemplo, la cantidad de acciones, líquidas listadas en bolsa en los Estados Unidos, son cercanas a 15.000 especies. Y por contra, la cantidad de acciones líquidas listadas en bolsa en un país como Colombia, son aproximadamente 45. Y ocurre lo mismo en México, Argentina o Chile. Y ni hablar de países más pequeños. Incluso en España, el mercado es muy pequeño. Lo que debemos cuidar cuando invertimos en un país diferente al nuestro, es el tipo de cambio. El tipo de cambio determinado por tu moneda local frente al dólar o frente al euro. Por ejemplo, si vamos a invertir en acciones de los Estados Unidos, tu broker te dirá que debes comprar dólares. Esos dólares ingresarán en tu cuenta con el broker y así podrás realizar operaciones de trading o operaciones de inversión en el exterior. Pero si, por ejemplo, estás en Colombia y compras los dólares a 2.900 pesos por dólar. Si después, cuando los quieres repatriar, solo los puedes vender a 2.500 pesos por dólar, en esa situación tendrás una pérdida cambiaria. Si estás en México y compras el dólar a 20 pesos mexicanos. Y después, cuando los regresas, solo los puedes vender a 23 pesos. En ese caso, tienes una ganancia cambiaria. Compraste a 20 y ahora estás vendiendo a 23. Si estás en Argentina y compras los dólares a 29 pesos argentinos por dólar. Y después, solo los puedes vender a 25 o a 20 pesos. En ese caso, tendrás una pérdida cambiaria. O si estás, por ejemplo, en España y compras los dólares a 1.15 y después, cuando los traes de regreso, los puedes vender o monetizar a 1.20, entonces tendrás, en este caso, una ganancia cambiaria. Espero que me hayas entendido porque este punto es muy importante. Solo es cuestión de que hagas los números, siempre que inviertas en el exterior. Ten en cuenta si el tipo de cambio de ese momento te conviene o no te conviene. Pero para ello, necesitarás educación financiera y construir criterio para saber si te conviene invertir o no te conviene invertir. Como acabamos de observar, lo más importante en bolsa es la correcta formación de los precios. Y los precios, a su vez, son producto de la interacción entre la oferta y la demanda. Si en cualquier mercado existen suficientes compradores y suficientes vendedores, en ese caso, ese mercado o ese activo financiero tiene suficiente liquidez. Suficiente liquidez para permitir la correcta formación de los precios. Los principios fundamentales que determinan la formación de precios y, por lo tanto, la correcta construcción de los gráficos. Esos principios fundamentales se aplican a cualquier mercado. Me refiero a cualquier mercado financiero o a cualquier bolsa de valores. Como inversionistas y como traders, nosotros debemos buscar mercados que sean lo suficientemente líquidos, mercados que sean lo suficientemente amplios y mercados que sean lo suficientemente profundos. La profundidad, la amplitud y la liquidez es lo que determinará la cantidad de oportunidades que nosotros podamos identificar. Por ejemplo, en un país emergente como Colombia, en su bolsa de valores apenas existen 40 especies, 40 acciones que son lo suficientemente líquidas para invertir. Son únicamente 40 acciones, entre más de 80 que están listadas. Pero por el contrario, en un mercado como el de los Estados Unidos, existen un poco más de 15.000 acciones. Es decir, 15.000 acciones es un mercado lo suficientemente amplio, lo suficientemente diversificado, lo suficientemente profundo y lo suficientemente líquido para permitir una correcta formación de precios. Por supuesto que la cantidad de oportunidades que nosotros podríamos encontrar en un mercado con 40 acciones que tienen liquidez, frente a un mercado que tiene más de 15.000 acciones con liquidez, la cantidad de oportunidades que nosotros podríamos encontrar es totalmente diferente. Es por esa razón que nosotros preferimos invertir en Wall Street, porque allí existe el mercado más grande del mundo, el más líquido, el más amplio y el más diversificado. Pero esto que ocurre con Colombia, que es simplemente un ejemplo, ocurre también en países como Chile, como la Argentina, como México o como cualquier otro país que tenga bolsa de valores o que tenga un mercado financiero. Pero incluso en bolsas de valores de países desarrollados como España, existen también muy pocas especies que sean lo suficientemente líquidas para invertir. España es muy pequeño en términos de mercados financieros cuando le comparamos con los Estados Unidos. Alemania es muy pequeño cuando le comparamos con los Estados Unidos. Ocurre lo mismo con Francia, con Japón o incluso con el Reino Unido. Pero aquí lo más importante es que al momento de invertir nosotros conozcamos lo suficientemente bien el mercado en el cual deseamos invertir, conozcamos los riesgos, conozcamos todas las variables que están en juego, que nosotros tengamos criterio y que tengamos el carácter para tomar decisiones. Eso es lo más importante, porque no existen mercados o inversiones buenas y malas. Lo que sí existen son inversionistas buenos y malos. Inversionistas que se meten a hacer cosas que no saben. Inversionistas o traders que se meten a hacer cosas para las que no se han entrenado. Inversionistas o traders que carecen de mentalidad empresarial. Inversionistas o traders que no tienen el carácter que se necesita para identificar oportunidades, para tomar decisiones y para asumir riesgos. No existen inversiones buenas y malas. Lo que existen son inversionistas buenos y malos. Pero no son buenos y malos porque no puedan, sino porque no saben, porque no se han entrenado y porque no se han educado. Si este video te ha gustado, pulgar arriba y a compartir en tus redes sociales. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Si tienes algún tema que tenga que ver con el trading, con las inversiones, con las finanzas o con el emprendimiento, por favor déjalo abajo en los comentarios. Recuerda realizar nuestro curso básico gratis de bolsa. Lo encontrarás en la descripción de este video. Me despido. Muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Nos vemos en el próximo capítulo. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete de este lado. Si quieres seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado.